En las noticias de hoy, el país está en alerta, por la detección de criaturas anómalas y de otro mundo, con aspecto humanoide y alargadas de color caurnoso, no se recomienda acercarse a ninguna, tampoco se recomienda atacarles con objetos de urba blanca o de dispauro, ya que son muy resistentes a los daños de baulas, y si los ven, escóndense en un lugar en que le notan. No los puedan ver, aquí acaba el noticiero Chems, adiós. ¿Quién tiene la deshonra de despertame de mi placida y linda dormidura? ¿Robot, robot? Bendita patarra, tú es solo dice, robot, desatarre los tornillos y tus cables lo doblaré hasta que se hagan tispas. Tranquilo, primito, solo lo programe para que diga, robot, poco a poco va mejorando. Me llorando dice, si solo es un trozo de basura oidada son rueditas a baio y brazos de metal viello, es una basura andante, no me fastidies. ¿Acaso tú has hecho un robot? No es verdad, pero bueno, no suele hablar y, menos aún usar la alarma. A ver, ha pasado algo importante. ¿Robot? Wow, el robot más tecnologizo de la historia. Pues tenemos un problema si no nos lo dice. ¿Qué es eso? Parece ser como un huevo. Que bien, espero que se pueda zomer. Hay que salir de aquí rápido. Te voy a enseñar algo, primito, pero me tienes que prometer que no se lo dirás a nadie. Como sea otra patarra me parto. Ya 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 sabía yo. Por que siempre a mí. Creo que están listos para cortar cabezas. Mejor dejemos que ellos se encarguen. Mejor dejemos que ellos se encarguen. Mejor dejemos que la cagada. Es un hombre. Mejor dejemos que no se encarguen. Te voy a enseñar una einzita. Gracias por ver el video.